¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para nuestro primer puesto en este concurso departamental de Danza Inés Rojas Luna fuerte aplauso para el municipio de Milgar de la Casa de la Cultura y con esta presentación señoras y señores terminamos este evento del concurso departamental de danza Inés Rojas Luna pero antes no se vaya de aquí del parque Manuel Morriotoro porque continúan